simonet hola mi amiga como estas si estoy en el mercado y estoy viendo algunas cosas muy buenas aquí para comprar si no estas muy ocupada quieres venir te compras ok te voy a esperar aquí entonces dale nos vemos chao hola como estas estoy muy bien gracias estas teniendo cuantas cosas hay aquí si necesito ayuda si yo tambien necesito ayuda buenas tardes se que puedo servirles ah bueno queremos yo quiero comprar frutas y que tipo de frutas quieres bueno manzana la manzana roja amigo a mi me gusta la manzana roja pero a mi me gusta la manzana verde que crees cuanto cuesta una manzana una sola una sola cuesta 50 dolares y cuanto cuestan dos manzanas dos manzanas cuestan 100 dolares ay me gusta estas son uvas si uvas cuesta 400 dolares y fresas cuanto cuestan y las fresas cuestan 50 dolares ay que mas creo que voy a comprar un paquete completo de manzanas roja que crees cuanto cuesta un paquete pues eso cuesta $1997 dolares gracias dos cosas mas necesito tomates me gusta mucho tambien tambien vamos a ver mantes que quiero con mantes si me gusta mucho mantes me gustan si me gustan muchísimo y manzos tambien hay macos que estan verdes cuanto cuesta un mango cuesta solamente $30 dolares si gracias ok muchas gracias de nada adios adios ¡Gracias!